El gozo del señor es nuestra fortaleza Y si tú sientes el gozo, vamos a alabar Dios Yo siento un gozo, pero que es muy sabroso Y si tú sientes el gozo, vamos a alabar Dios Oh, 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 un grito de jubilón Oh, 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 vamos a alabar Dios Hoy te vengo a enseñar, cómo te puedes gozar Levantando mano arriba y comencemos a vingar Y con una alabanza, comencemos a exaltar El nombre de Jesucristo, el cual vamos a adorar Levantando la mano, pa'l cielo todos los cristianos Al gozo verano, todo el mundo con gozo cantamos Ya no llores más, tu problema déjanos atrás Si lo pones la mano de Cristo, de seguro él lo resolverá El gozo que da el mundo es un gozo pasajero El gozo que da Cristo es un gozo verdadero Un chovo, un pilón, un cántico nuevo Para que todo el mundo con gozo cantemos El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y si tú sientes el gozo, vamos a alabar Dios Yo siento un gozo, pero que muy sabroso Y si tú sientes el gozo, vamos a alabar Dios Oh, 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 un grito de jubilo Oh, 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 vamos a alabar Dios Oh, 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 un grito de jubilo Oh, 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 vamos a alabar Dios Todo el mundo alaba y alaba Todo el mundo goza que te goza Amigo que estás llorando Ven con Cristo que la vida es hermosa Con Dios todo es posible Tenemos todo accesible Si en medio de la prueba perdí Que la fuerza de Cristo es el combustible Que te ayude a seguir tu mejor porvenir Porque en Cristo podemos vivir Aunque no puedas más, ya no mires atrás No vuelvas al pasado jamás Ya no tengas temor cuando sientas dolor Porque Dios siempre está a tu favor Solamente alégrate y gózate Que eres un vencedor El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque ande en valles de sombras No temerá mi corazón Porque Él es una fuerza Y mi única salvación Si te estás gozando Manos arriba con el mundo brincando Eh Jesucristo te mando Todo el mundo con gozo cantando Oh Si te estás gozando Manos arriba con el mundo brincando Eh Jesucristo te mando Todo el mundo con gozo cantando Oh Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Yeah, yeah Oye Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande Los Transformers Y esto es Misión del Reino Digiplaster Titanic Music Y Yang Yang El Antídoto S-S-S-R S-R El Instrumento El Instrumento Yo Gracias por ver el video.